Hola amigo, hola amigo de los animales de Dinosaur Victor, ¿cómo están? Soy Valentín Hoy estamos haciendo tarea otra vez En el primer cartuchero Qué bueno que está, ahí está la tele No me toca hacer duro esto de acá Hasta vamos a hacer un corte cuando llegue hasta acá Cuando llegue hasta acá, hasta 124 Así que vamos a seguir Billete Voy a poner así No, así No sé cómo ponerlo No sé qué bueno que paro Un corte cuando llegue hasta acá Y así estaría 125, 126, 127, 128, 126. Pelota. Vamos a la espuma o la para mí? No estoy grabando. No estoy grabando. No, no, por favor. Ahí seguimos. Ay no, no, no. Es el tiempo que le hago. No. No, no, tengo que haber puesto 12. A ver. Cinco, trein, no, no, no. 133, 134, ahora este video va a ser muy largo, me voy a curar, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 104, 142, 143, bueno estos dos videos van a ser la voz, dos, porque recuerden que estoy haciendo dos videos, en uno, estoy viendo en la tele, 144, 145, 155, ¡Cállate Ubi! No se calla el perro, no deja de llorar amigo, 146, 147, 148, bueno miren, voy a soltar la cámara de este lado, es que miren, yo llevo como 5 minutos solo, yo pensé que iban 8, miren, yo llevo hasta 148, vamos a seguir con la cámara de este, ahi esta, ahi amigos, no saben lo que va a costar esto, a ver cuantas filas me faltan, 1, 2, 3, 4, 5, 5 me faltan locos, 5 minutos mas, osea 10 minutos, ay, no se calla el celular, ahi esta, 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 ah